A mí me afectó mucho el trato que yo tuve de niña, lo que yo miraba en mi casa. En mi casa no nos faltó nada, mi papá proveía todo, mi mamá siempre estaba en casa, ella era ama de casa, pero lo que nos faltó fue afecto, afecto como cariño, como más amor, como atención en ese aspecto. Cuando yo cumplí 16 años, mis padres se separaron, nos vinimos a este país, para mí fue algo muy fuerte. Mi familia se separó, mis hermanos, unos quedaron en México, otros quedaron aquí. Para mí era muy triste decidir con quién yo tenía que estar. Pero yo miraba a mi mamá, yo miraba el trato que mi papá le daba a mi mamá, y pues yo decidí venirme con mi mamá, porque yo no quería que ella se viniera sola. Entonces yo decidí venirme con ella, yo tenía ese dolor de haber dejado a mi papá y a mis hermanos allá, pero más yo decidí venirme con mi mamá, porque también ella estaba sufriendo. El trato que tuve en mi niñez, yo sentí que fue parte, fue parte de la cual me llevó la depresión, porque yo tenía mucho coraje dentro de mí, este, hacia mi papá. Yo culpaba a él por la separación. Aparte de los problemas que tuve en mi niñez con mis papás, yo también, este, sufrió de una enfermedad muy extraña. Este, tenía muchos granos en mis manos, muchos lugares les llaman mezquinos, no sé aquí cómo les llamen, pero muchos granos en las manos, este, me empezaron a salir hasta en los pies. Yo iba a los doctores, hacía tratamiento con ellos, me los quemaban con láser, pero luego me aparecían en otro lugar. Yo sufrí con eso por más de 10 años. Me daba mucha vergüenza mostrar mis manos. Cuando yo caí en la depresión, eso fue el total de mi vida, en el cual yo tenía pensado ir a los psicólogos. Yo fui al doctor, más. Cuando iba a ir a los psicólogos, yo me aferré. Yo sabía que había una solución ahí, en la iglesia, que mi mamá iba. Entonces, yo empecé a ir. Como yo escuché del ayuno de Daniel, fue porque yo empecé a ir a la iglesia. Hubo una palabra que el siervo de Dios dijo en el altar, y dijo que el que no recibía del Espíritu Santo, no pertenecía para Dios. Para mí fue un temor muy grande. Entonces, fue ahí donde yo me empecé a enfocar en el ayuno de Daniel, en orar, en ayunar, en entregarme más para Dios. Para yo participar del ayuno de Daniel, yo decidí dejar mis amigas, yo decidí alejarme de las redes sociales, decidí alejarme de las conversaciones que no me ayudaban espiritualmente. De todo lo que no me ayudaba espiritualmente, yo decidí alejarme. Mi comunión con Dios fue en cada momento. Yo recuerdo que fue un día lunes que yo recibí el Espíritu Santo. Ese día fue un día muy feliz para mí, porque estábamos en la iglesia. En mí empecé a sentir mucha alegría. Yo andaba que yo, algo dentro de mí había cambiado. Después de esa experiencia de haber recibido al Espíritu Santo, lo que cambió dentro de mí fue de que yo no tengo inseguridades. Fue de que yo aprendí a valorarme a mí misma. Dios, yo entendí que Dios me dio ese valor, que yo soy preciosa para Él. Esa depresión terminó, ese vacío que había dentro de mí terminó. No hay palabra negativa que me haga sentirme para abajo. Yo no necesito personas para estar contenta. Yo no necesito una compañía para estar feliz. Yo sé que Dios es conmigo y Él está ahí conmigo y es todo lo que yo necesito.